Se llegó la hora de vender el Picudo móvil o el camión de sonido del Picudo. Lo tengo en venta, dejen, se los enseño y les voy a dar todas las especificaciones, detalles del camión de sonido del Picudo. Y bueno, así a grandes rasgos, la caja mide 16 pies de largo. O sea, lo que viene siendo desde aquí hasta la parte donde puedes cargar cosas. Que viene siendo esta parte de aquí, 16 pies de largo y de alto, tiene 10 pies de alto, desde abajo hasta arriba. Es de la marca GMC, es del año 2012 y tiene 73 mil, exactamente 73 mil millas. Y pues está en excelentes condiciones en cuanto a lo mecánico adentro, el motor está al 100, ahorita les voy a abrir el cofre. Por todos lados también no está nada de chocado. Tiene sus, ahora sí que sus rasguiñitos como cualquier otro carro que ya tiene pues bastantes años, es del 2012. Pero todo le funciona, pasa el smoke check como si nada. Aquí les estoy mostrando por un lado de la caja. Las llantas, no tiene mucho que se las puse. Está nuevecita, las cuatro de atrás, ahí son como mil dólares de pura, de puras llantas. Veanlas, nuevecitas casi. O sea, las he usado yo creo que unas 5 o 6 veces, unas vueltas de algunas 200 millas les he metido. Y pues como les digo, está al 100%, por dentro también está bien cuidadito. Yo nunca, pues siempre lo cuidé, traigo siempre mis esponjas. El piso también está cuidado, no está roto en ningún lado todo el piso. Pues tiene sus rayoncitos ahí de cuando arrastra uno cualquier cosilla. Pero está en muy buenas condiciones todo. Las paredes, ninguna está rota. O sea, tiene sus manchones ahí de que se talla de repente algo que no cuido o X cosa. Ahí se talla, pero por dentro está en excelentes condiciones. Ahí está el techo. Todo, todo muy bien. No le falla nada, como les digo. Todo le sirve. No les puedo decir que esto no le sirve o lo otro no le sirve. Tiene su rampita, ahorita la voy a sacar. Y ahorita les voy a enseñar la caja por dentro. Sola, sin equipo de sonido. Para que ustedes vean cómo, qué tan grande está la caja. Y pues les pueda servir para su negocio que vayan a utilizar. ¿Y por qué lo voy a vender? Pues la neta, porque es un camión bastante grande. Y como ustedes saben, yo todo lo he estado haciendo un poco más chiquito. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo. Las estructuras ya son más pequeñas. Entonces, utilizo mini estructuras. Utilizo mini tripiés. Utilizo mini iluminación. ¿Dónde están acá? Las bocinas también. Pues más chiquitas. Ahorita estoy utilizando estas baseballs. Que por cierto, también las tengo en venta. Si alguien las quiere, estoy pidiendo 3200. Por cada una valen 3600 nuevas. Y estas están semi nuevas. Aprovecho también para decirles eso. Están básicamente de poco uso. Entonces, todo está muy pequeño. Lo más grande serían aquí mis bajos. Cuatro bajos, que son los que utilizo. Y esos pues caben fácilmente en una venta más pequeña. Quiero agarrar una venta más pequeña. Que no tenga todo este espacio libre. Si se fijan, o sea, todo esto hasta acá está libre. Y pues es mucho espacio libre para estarlo gastando así nomás. Y también otro de los por qué estoy vendiendo el camión. Es porque el camión es más gasto anualmente. Las placas, la seguranza. Como es un vehículo más grande. Pues si sale más caro. Las básculas, etc. Entonces, ese es el motivo. Porque lo estoy vendiendo. No lo estoy vendiendo porque no jalo. Que cosa está al 100%. No quisiera venderlo. Pero, como les digo, para qué quiero todo este espacio aquí vacío. Ando bien a gusto. Camino bien a gusto. Pero realmente no se está utilizando a su, pues ni a su 80%. Y lo estoy usando nada más como un, a la mitad, 50%. Tiene sus lamparitas. Le funcionan. Como les digo, la puerta de esta corrediza está al 100%. No es de que esté chueco alguna llantita de esas ni nada. Los rieles los tengo bien engrasaditos. O sea, está todo al 100%. No hay ningún problema. Tiene sus bumpers de plástico aquí. Su bola para conectar trailer. Chequen. Ahí se puede conectar la electricidad para la trailer. O sea, trae todo al 100%. Aquí está la rampa. Ahorita la van a ver cuando la saque. Y pues ya lo han mirado ustedes cuando la saca. Cuando la saco, su tapón de gasolina, este, tiene, tiene su llave para que no se lo vayan a robar. Las llantas de enfrente, pues, están en buenas condiciones. Chequen. Están todavía muy buenas. Esas sí no se las cambié porque, pues, están, tan buenas. Los espejos todos están al 100%. Vean, 100%. Ahorita se los voy a mostrar por dentro para que vean. Y también les voy a mostrar el motor aquí enfrente. Está todo, este, intacto, sin chocar, ninguna quebrada de nada. Las llantas también. O sea, por todos lados está al 100%. Chequen. Acá por el lado del pasajero. Y ahorita eso que está un poquillo entierradillo porque a mí me gusta manejar y tenerlo súper limpiecito. Pero ahí está el tapete. Tiene sus compartimentos en esta parte. Aquí los asientos no están rotos para nada. Nomás que yo les puse este cubre asiento porque estos son de plástico. Y cuando se calientan, olvídense. Si andas en shorta, canijo. Vean, veanlo por la parte de aquí de adentro. Está al 100%. Y pues no, no tiene nada. O sea, quisiera decirles, tiene esto de malo, pero no. No tiene absolutamente nada, nada de malo. Todo le funciona. Sus visores. Todo, todo al 100. Ahí está la parte de enfrente. Nada está craqueado. Nada está roto, quebrado. Aquí está su aseguranza, su registración, su cajita. Como les digo, a mí siempre me gusta manejar mis cosas lo más limpio posible. Y así está aquí el volante al 100%. Ustedes ya conocen. Utilizo esta para ponérselo aquí para el sol, para que no se caliente tanto aquí la cabina. Y pues no, todo está al 100. Le funciona el radio, le funciona el aire acondicionado. Tiene, como les digo, para ponerle con la... Para si van a conectar una trailer. Le sirve el claxon. Ahí está. 73 mil millas ahí, sale ahorita. No trae ninguna luz prendida. Le funcionan los focos, le funciona todo. Dejen, voy a abrir el cofre. Se los hace también por aquí, para que vean que... Está al 100%. O sea, no tiene nada, no está roto. Ok, este es el motor. Está todo empolvado y con telarañas. Porque pues se la pasa casi parado aquí toda la semana. Más bien toda la semana. Lo utilizo nada más los fines de semana cuando tengo las tocadas. Y pues algunas tocadas son aquí locales. Manejo un ratito solamente. Pero pues no, nunca le abro aquí el cofre. Se lo abro a veces para checar el aceite cuando se lo voy a cambiar. Ahorita lo tiene nuevecito. Sin... Bien este... ¿Cómo se dice? Está al 100% el aceite. Nada de quemado ni nada. O sea, nunca se lo dejo que se lo oscurezca. Está todo el tiempo así clarito. Le cambio su filtro del aire. O sea, está todo el 100%, no tiene ningún problema en lo absoluto del motor. Voy a tratar de enseñarles aquí una imagen cerquita del motor allá para adentro. Para que vean que no tiene ningún tipo de liqueo o X cosa de aceite. O sea, está 73 mil millas. Imagínense. Estos motores duran hasta... A veces hasta 350 mil millas. Bien cuidados con su servicio. Déjenlo voy a prender para que ustedes escuchen. Prende al llavazo. Nunca, 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 desde que yo lo compré, nunca ha fallado que prenda el llavazo. Ahí va. Y pues como les digo, está al 100, 73 mil millas. No tiene ninguna luz prendida de check engine ni nada de eso. Allá se prendió la luz de la trailer. Vamos a apagarla. Y dice apagarla, tienen que apagar. Y pues ahorita le tengo que echar gasolina. Tampoco nunca lo navego sin gasolina. Pero ahorita le tengo que echar gas. Todo está al 100, como les digo. No tiene ningún problema. El radio le sirve. Tiene CD's. El aire acondicionado también le sirve. Déjenlo prendo para que ustedes vean. Salió esta polvo y pues. Pero... Es de que... Pues no lo uso. Es una chulada la mera verdad. Este camioncito a todo le funciona. Su señalero, su foco. Y... Pues está en excelentes condiciones. Oigan el motor. Chega nomás que chulada. Yo no sé mucho de mecánica, ¿verdad? Pero se está al 100. Vamos a apagar. Entonces, como les digo. Pues un camión bastante bueno para cualquier tipo de negocio que vean a ustedes a emprender, a usarse. Este camión pues está aquí en Salinas, California. Pueden venir por él aquí a su casa. Sin ningún problema. Hacemos el negocio. Lo probamos. Ahorita lo que quiero es sacar todo el equipo que tengo aquí para que ustedes vean y se den una idea. O sea, qué tan grande está el espacio aquí adentro. Los 16 pies que tiene de largo la caja. Y para que vean que todo alrededor está pues limpiecito. Por ejemplo, aquí atrás de estas bocinas que no les va a estar escondiendo algún hoyo o algo por el estilo. O sea, dónde están los bajos. O sea, está todo bien limpiecito. Pero todos quiero darle una descargada para que ustedes tengan una idea de qué tan grande está. Y eso es lo que voy a hacer en estos momentos. Y luego les voy a dar el precio de cuánto estoy pidiendo por él. Vean, entonces ya saqué todas las bocinas. Están acá afuera. Bueno, no todas. Pero también les quiero decir que esa rampita va incluida, obviamente. Yo me la inventé para que no estuviera ese ángulo tan de caída. Y así subir las cosas mucho mejor. Pero así está la rampa. En buenas condiciones. Y luego este otro metal también se lo agarré para que no... Porque aquí en esta parte aquí tiene unos agujeros. Donde se engancha la tapadera. Y así de esa manera las llantitas pasan bien fluidas. Entonces así se mira. Ya sin la mayoría de las cosas afuera. Para que tengan ustedes una idea. Nomás no bajé los tripies. Un bajo que es el que está sosteniendo las estructuras. Y esta otra caja de monitores. Y todo lo de ese lado pues ahí lo dejé. Pero para que ustedes vean que de este lado la cartera, el metal está pues bien. Está todo al 100. Que yo le puse estas protecciones para que mis bajos no se estuvieran raspando en la pared. Y siempre navego esas protecciones aquí en los lados también. Esa protección para las bocinas. Siempre, siempre quise proteger. Y he querido proteger mi sistema. Que no se raspe. Vean, por donde quiera tiene esponjitas pegadas. Por lo mismo porque aquí a veces ponía luces, etc. No quería que se me dañaran los rótulos. Esos son magnéticos. Se pueden quitar. Y así está. Esas tablas que tiene para sostener. Ninguna está quebrada. Ni nada por el estilo. Todo está al 100%. De los dos lados. De ellos son de sujeto. Pues la mayoría de las cosas. Para que no se anden moviendo. Pero así está. A grandes rasgos. Vean. El camión de sonido. El picudo. Que está en venta. Aquí les puede caber un montón de cosas. Y pues a gusto. Como les digo. Yo me estoy deshaciendo de él. Porque no lo ocupo todo. O sea, está muy grande. Y en vez de ir acumulando equipo. El equipo se está haciendo más pequeño. Y no se ocupa tanto. Pero vean nada más que. Qué espacio. O sea, aquí cabes. Te viene a gusto con. Con bocinas. Con cajas, etc. Y este. Y al 100. Vean el piso. Al 100%. O sea, todo está bien. Este. Estoy pidiendo. 32 mil dólares. Por el camión. Así como está. Mire. Publicaciones. De otros camiones. Similares a este. También GMC. Está uno. Por. 32 mil dólares. También. Pero tiene. 100 mil millas. Este tiene 73. O sea. Son. 28 mil millas. Más el otro. Y está otro. Que tiene. Las mismas millas. Que este. Pero está. En 35 mil dólares. En ese precio está. Entonces. Yo estoy pidiendo. 32 por este. Y se me hace un precio. Pues bien. Porque está al 100%. Pocas millas. Todo el de jala. Ni una falla de nada. Todo al 100. Entonces. 32 baros. Alguien que se anime. Aviéntense un préstamo. Simplemente. El. Otro día me estaba platicando. Un compa. Que compró una vez. De esas. Onde. De las que yo quiero comprar. Eh. Que es. Que tú que has parado. Pero pues está. Obviamente. Mucho más pequeño que esto. 60 mil dólares. Nuevecita. Cero millas obviamente. Pero 60 mil lanas. Una vez. De. De carga. Que puedes andar parado. Es la que yo quiero. Donde pueda andar parado. Y pues ese es el motivo chavos. Este. Les dejo mi número. De contacto. Pueden venir de donde ustedes quieran. Y. Llevárselo. El precio es. Obviamente. Eh. Tienen que pagar. En efectivo. No son pagos. Ni nada. De ese tipo de cosas. O pedir un préstamo. Y hacer transferencia. Coucher check. O wire transfer. Todo ese jale. Se puede hacer. Pero ahí está. La información. Del camión. De sonido picudo. Lo estoy vendiendo. Por cierto. El motor es de 8 cilindros. Se me pasó. Coméntales eso. 8 cilindros. Y es de gasolina. No es diésel. Gasolina. El otro día. Dijo un amigo. No tienes padre. No tienes madre. Te gusta mucho. Todo el desmadre. Ya tú sabes mi amor. Y le mete cua. 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 A la pata. Cha. Cha. Y le mete. Sale, sale, sale.